Entonces aquí ya para terminar, tengo el lenguaje femenino y el lenguaje masculino. El lenguaje masculino es tengo hambre, tengo hambre, tengo sueño, tengo sueño, estoy cansado, estoy cansado, lindo vestido, te amo, hay que tener sexo ahora mismo, estoy aburrido, quieres tener sexo conmigo, bailamos, me gustaría tener sexo contigo, te puedo embarcar, me gustaría tener sexo contigo, te gustaría venir al cine conmigo, me gustaría tener sexo contigo, vamos a cenar, me gustaría tener sexo contigo, esos zapatos no combinan con lo que te has puesto, soy gay. La mujer sí es no, no es sí, tal vez no, perdón, quiero, tenemos que hablar, te ver mal güey, claro adelante, más vale que no, haz lo que quieras pero vas a ver, no estoy enojada, claro que estoy enojada pendejo, luces muy atractiva esta noche, acaso solo piensas en sexo, no, nada, olvídalo, más vale que adivines lo que pasa cabrón, estás cansado, por favor no te vayas a dormir, me encanta hablar contigo, estoy bien, abrázame fuerte, necesito que me apapachen, tengo frío, trae una cobija y abrázame. Y el masculino, nada, olvídalo, solo deja de hablar acerca del tema por vida de Dios, estás cansada, genuinamente curiosa si estás cansada, estoy bien, en serio, estoy bien, tengo frío, tengo mucho frío, tal vez debería ir por una cobija o alguna otra chingadera, un tequila, por ejemplo. Y vean, aquí está como por ejemplo todo lo que una mujer ve en un día, en la frecuencia relativa, ni siquiera lo puedo leer pero es más o menos, por Dios, ella desea, delicioso, te amo, emocionada, más tres, compra chocolate, muy tan esta noche, mañana, tierro bebé, feliz años, maravilloso, deseando, ta, 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 ta. ¿No? Y aquí es lo que un hombre ve en un día, jugar equipo, jugadores, gobierno, país, maldito, joder, por Dios, mierda, desea que Xbox, Call of Duty, gobierno, presupuesto, beneficios. Aquí está la prevalencia del tema y aquí la frecuencia de la correlación, lo voy a repetir para que vean lo de las mujeres. La lengua, como dijimos, es reflejo de cómo somos. Si nosotros somos diferentes, la lengua se va a reflejar en lo que somos. No podemos hacer lenguaje incluyente porque de nada sirve decir muchachos y muchachas, niños y niñas, sí, se va a decir vieja pendeja después, sí, no, pinche vieja. ¿Y saben qué porcentaje de las veces la que dice vieja pendeja es otra mujer? Pues no, no todas, pero sí el 80%. Pinche vieja, vieja pendeja, vieja inútil, no, básicamente la mayoría de las veces son dichas por otra mujer. Entonces, claro que sí hay sexismo en la lengua, pero no necesariamente el sexismo es de hombres contra mujeres, a veces es de mujeres contra las mismas mujeres. Por lo tanto, si la cultura que nos rodea es sexista, el lenguaje va a ser sexista de todas maneras. Y las diferencias fundamentales entre el habla de cada uno de los sextos reflejarán la manera en que estos conviven, piensan y se confortan en el mundo y en las interacciones íntimas, sociales, laborales, etc. Obviamente, mientras estas no cambien, el lenguaje no va a cambiar, es muy difícil. Si las mujeres siguen diciendo pinche vieja, y lo dicen todo el tiempo, pues es muy difícil que cambie este sexismo en la lengua. Van a cambiar solamente cuando cambie la realidad, porque la lengua, acuérdense, que refleja la realidad. Conforme estas cambien, el lenguaje cambiará, aún así hay mucho más que decir e investigar al respecto. Yo no sé si sigamos nosotros trabajando, sigamos en esta fuerza laboral, crezca estos milenials, ya tomen puestos directivos, los iGen, que ya nacieron a partir del año 2000, empiezan a tomar otras características y entonces, como tienen menos prejuicios, como las cosas son mucho más horizontales que en otra época, pues empiecen estas diferencias a cambiar. Y haremos un estudio dentro de 10 años y se verá si las mujeres usan menos, quizás menos adjetivos, si se interrumpe menos a las mujeres, si somos menos intensadoras, si somos menos intensas. Es decir, no importa, pero el chiste es que nos daremos cuenta conforme pase el tiempo. Hoy en día todavía no es momento para que nos demos cuenta, todavía están las cosas medio desiguales, todavía está la generación silente que nació entre 1935, entre 1922 y 1942, está todavía viva, son nuestros padres y ellos todavía viven y todavía tenían roles sociales, todavía las mujeres no trabajaban o trabajaban en casa, etcétera. Entonces, nosotros la generación boom, bueno, los boomers empezaron a salir al campo laboral, nosotros la generación X ya somos la generación en que toda la generación somos profesionistas, la mayoría somos profesionistas, luego vienen los milenials. Solamente en ese cambio se van a dar los cambios reales en el lenguaje. Y fíjense que estos estudios muchos son norteamericanos, no solamente norteamericanos y europeos y suecos y alemanes, es decir, no solamente estoy hablando del español de México, estoy hablando del español en general. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a entender, la lengua es lo que somos y yo siempre les digo que te puedes poner un traje último modelo, poner un Ferragamo, Melegildo Seña, un coche del año, te haces cirugía plástica, te pones botox, pero a la hora de hablar, te traiciona el barrio. Ahí sí te das cuenta de quién eres, ahí sí realmente sacas el cobre. A la hora de hablar no puedes evitar ni decir tu edad, no, yo por más que me baje la edad, el otro día, aunque me baje la edad o no quiera decir mi edad, el otro día, dije por el Hotel de México, hace 30 años que es el World Trade Center y dije por el Hotel de México, le digo Price al Costco, digo por el Burger Boy y el Burger Boy ya no existe hace 40 años. Entonces, la lengua es reflejo de lo que somos, no nos hagamos tontos. Acuérdense de Peña Nieto que no pudo pronunciar tres libros que había leído, pues porque no los había leído, evidentemente. Entonces, también a la hora de hablar se ve lo que lees, lo que no lees, cómo tratas a las mujeres, cómo ves a las mujeres, cómo ves a los hombres, cómo ves a… las mujeres que dicen mi marido no me deja, bueno, pues ahí están reflejando o simplemente que digan mi señor, y hay unas… las que usan apellido de casada, si hay una generación… si ahorita hay mujeres que tengan menos de 70 años que usan el apellido de casada, van por muy mal camino, van por… o sea, oye, ahora sí que… yo hice un artículo que viene en mi libro de todo excepto feminismo que se llama El apellido de casada, insulto o estupidez, o sea, o sea, ¿en qué momento tú te tienes que quitar tu apellido, o sea, Montes de Oca, Sicilia, para ponerte el apellido de tu marido que ni te pagó la carrera y luego firmar los artículos que tú escribiste con otro apellido? Y así pasaba, de hecho en Estados Unidos todavía es legal cambiarse, no sé, se han visto actrices que luego van acarreando todos los… los nombres de los… Farrah Fawcett Mejors, O'Neill, tal, 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 porque se van casando con varios, entonces van agregándole apellidos, entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, no sé si ustedes ya sabían, es legal en México, en la Ciudad de México, ya ponerle el apellido de la madre al niño antes que el del padre, antes no, antes tenía que ser siempre la línea patriarcal y entonces era el del padre y luego el de la madre, y hoy en día ya es igual, ¿no? Entonces, el apellido de casada, miles de cosas que siguen estando ahí, mujeres en paz ni juntas ni difuntas, mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, yo no he tenido buen fin, claramente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que se dicen y se repiten, mientras no cambien y mientras no las dejemos de decir, pues no va a cambiar la realidad que nos circunda. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.